Revisando la documentación para entrevistarte hoy, he leído una cosa que me ha llamado la atención. ¿Es cierto que paseaste alguna vez por Central Park con Donald Trump? Sí, sí, porque vino a la ópera, vino a la ópera en aquel entonces, imagínate de qué tiempo te hablo. Los hijos de Trump eran pequeños. O sea, hace mucho tiempo de aquello. Entonces Marta, mi mujer y ellos vinieron a la ópera y entonces nos invitaron a un almuerzo dos días más tarde. Y después otro día que los pequeños iban a patinar en Central Park. Nuestros hijos también eran mucho más pequeños y demás. Y entonces fuimos y fue las dos veces que estuvimos con ellos. ¿Y qué tal se vive la Norteamérica de Donald Trump? ¿Cómo lo ves tú? ¿En este momento? Sí, en este momento. Hay bastante confusión, hay bastante confusión. Lo que es el termómetro, que es a los dos años, parece que ganaron más puestos en el Congreso los demócratas. Así es que no se sabe. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión.